Ok, estamos con otro de los pesos pesados aquí en esta zona flash, Ciudad de Valencia, feliz también, radiante. Robert, lo hablaba con Pepe, qué día tan bonito, ¿verdad? Increíble, increíble. Todo lo que hemos vivido hoy desde la previa del partido con la afición, ayudándonos, animándonos. Ese recibimiento que nos han hecho nos ha dado muchísima fuerza y luego el partido pues también ha salido todo bien. También portería cero, creo que lo hemos manejado bien de principio a fin y bueno, una victoria vital que teníamos que conseguir sí o sí. No sé si de los partidos más completos, ¿verdad? Del equipo en esta temporada. Sí, uno de ellos seguro. Ahora mismo no tengo para pensar en otros partidos, creo que estoy en una nube por la victoria, pero la verdad que ha sido un partidazo de todo el equipo. Ya te digo, desde el principio hemos metido un gol bastante temprano y lo hemos sabido manejar. Os mete ahora mismo a esta hora de la tarde en ascenso directo y evidentemente se mira el calendario con otros ojos. Sí, nosotros ahora solo pensamos en el Tenerife, la verdad. Estamos muy contentos por el partido de hoy. Era importantísimo ganar, pero tenemos un partido súper complicado en Tenerife, que es un gran equipo, y bueno, pues a trabajar esta semana al máximo para ir a por él. Y ya la última, claro que hay que creer, ¿verdad? En este equipo, en este levante. Sí, por supuesto. Además, bueno, con lo que hemos vivido hoy en nuestra casa, creo que a nadie se le pasa por la cabeza no creer. Creo que lo que hemos vivido con nuestra afición, todo lo que nos han ayudado hoy, cómo se ha dado el partido, yo creo que de aquí al final van a ser muy importantes y bueno, estamos en un gran momento. Creo que tanto el partido de Las Palmas como este son buenos partidos. Y vamos a por todas. Gracias y, como bien decías, a seguir y a por Tenerife. Gracias.